Ex presidente Uribe arremetió contra el ex fiscal Montalegre. Con un discurso político enrabiado me acusa de criminal de deshumanidad. El ex senador acusó a Eduardo Montalegre de poner preso a su hermano. Por medio de su cuenta personal de X, el ex presidente Álvaro Uribe se despachó con dureza contra el ex fiscal Eduardo Montalegre, advirtiendo que está utilizando en su contra un discurso enrabiado. Uribe fue más allá y alertó que Montalegre no quiera acusar de la comisión de crímenes de deshumanidad, postura del ex fiscal que marcó en una nueva pregunta que formuló el expresidente. ¿Por qué me negaron la preclusión? La visita del fiscal Montalegre. ¿Por qué me negaron la preclusión? Visité al fiscal Montalegre en 2014, poco antes de la instalación del Senado. Fui a su despacho del búnker en compañía del doctor Jaime Lombana y del senador Ernesto Macías, posteó Uribe. También señaló en el mensaje que publicó redes sociales. Le pedí que sobre las denuncias del senador C.P.A. las archivara y me imputara. Nada digo y nada hizo. Al contrario, tiempo después con Santos pusieron preso a mi hermano. Ya de ex fiscal con un discurso político enrabiado me acusa de criminal delito de deshumanidad. Expreso Uribe.